Yo, this is the remix, dímelo es Barça, que es el Aarón carnal, César Huerta, dímelo A mí no me hables de amigos, yo solo quiero billetes, yo solo pienso en mujeres, no importa quién tú eres A mí no me hables de amigos, yo solo quiero billetes, yo solo pienso en mujeres, no importa quién tú eres A mí solo háblame de business, pacas de feria o muñecas de cine, booking por inbox, aparto tu fecha que estoy a nada de subirme Suelo sublime, no se me arrime, que soy mamón desde antes de exhibirme No fue por fama ni por el dinero, desde antes yo quise lucirme No quiera venir a decirme, cuál es la forma correcta No me romqué de prestigio maniga, vengo con Closer y Huerta Tú nunca tienes respuesta, cuando les tiras al Insta No me hables de tener babies, mi hermano, en vano no saco la lista Ese no es egoísta, que como artista, busque lo mío jalando de solista Me monta el Remus junto con Sparce y ya quieren que yo las desvista Ella estaría, ella está lista, me tira dura, apura la rima que saco estructura La vida sana que llevo me encanta, así que no me hables a mí de cordura Got no friends, so that's less problems That's more cash, that's more mommas I said no friends, that's less problems I said more cash, that's more mommas Everyone sounding the same, 10 bullshit you get everyday As soon as they're crashing away, you hear all the fakes yelling hey So fuck you, fuck y'all, and fuck the fakes For God's sake, we in a game, we rep the same, remember the name A mí no me hables de amigos, mejor hablo de billetes De benches azules conmigo, de 20 y 50 a los verdes A mí no me hables de amigos, mejor hablo de billetes De benches azules conmigo, de 20 y 50 a los verdes No me importa quién eres, o tú no te tomo cuenta Estoy puesto pa' lo mío, vas a ir sumando la cuenta Y si hay por aquí, para ti, para aquel que no me conoce Y si hay pa' las mamis, las baby, las gatas, aquello que ya le di rosa ¿Qué quieres que te diga? O cuál cuento te cuenta huerta Es normal que estamos por encima No molestes, no toques la puerta Ando bien, todo bien, y te eché por el play Otra vez te lo dije, wey No más fakes, no mistakes, only cash every day All day, mami, ¿sabes bien? Hace tiempo que cambié amistades falsas por dinero verdadero Hace tiempo que no soy el mismo Pues ahora consigo lo que quiero Si a tu gata la quiero, la obtengo Si a su amiga la quiero, la obtengo Lo dejé muy en claro con Closer y Zack En el tema de tengo Esparza nunca se limita Y lo saben muy bien Esparza al que nunca se quita Lo saben también Soy real con los reales, o sea, mis lobos Toda la manada Que venga el que quiera venir a roncar Se regresa sin nada Siempre andamo' en el avión Quien quiera fiesta que me marque al fondo Pero no me hablen si no tienen booty Ya saben, varias conocen al tour y alar a un carnal Son luchas y siempre le caen a su chan No tenemos tele, caen a cotorrear Le juran al novio que van a mirar Una movie pero en él A mí no me hable de Arturo Si no de Mr. Gay Hold up Hey Hey Ya yo le subí, cabrón Yo no le voy a bajar Y ¿Quién eres tú? ¿Quién? No me interesa No me hables de amigos Prefiero ver como mi cartera pesa La OG ya me pegó Tranquilo mientras me pegó Me levanto por la mañana En making money, let's go César Huerta Y aunque me veo mamón No se me sube el eco No I feel like I see my prop I feel like I see my prop Quítense que yo llegué Llegué Estoy bien duro, yo sé Yo sé Estoy trancado grabando Grabando Tú sigue teniendo fe Me siento en el sky Sí Voy volando en un jet Tom Brady, quarterback Esperaban que gritaras set A mí no me hables de amigos Yo solo quiero billetes Yo solo pienso en mujeres No importa quién tú eres A mí no me hables de amigos Mejor hablo de billetes De benches azules conmigo De 20 y 50 a los verdes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!